Cuando el dinero puede comprar jueces y policías, quiere decir que la justicia está en oferta y no todos tenemos acceso a ella. Es ahí cuando la ley se vuelve obsoleta y un superhéroe emerge de las profundidades. Esta es la historia de Vicente Mudokan, quien luego de cursar la carrera de abogacía trabajó como repositor de un supermercado chino. Una noche, de regreso a su casa, fue asesinado por una pandilla de pangs en una zona que se encuentra libre de policías gracias a un arreglo previo que delincuentes hicieron con el comisario del barrio. Resucitado y convertido en un arma perfecta gracias a los conocimientos de biología, robótica y automatización militar del profesor Francesco Woucher, los criminales temen a la gran pegue que se desliza en el cielo. Volvemos a ver una escena típica en la ciudad. Un conductor imprudente se encuentra hablando por teléfono. Sí, Marcela. Sí, recién salgo del super. Compré lo que falta, lo que no puede conseguir es cardo. Sí, ya sé que una baña cauda sin cardo no es una baña cauda. No, no voy a recorrer toda la ciudad a ver si encuentro, Marcela. ¿Por qué no mirá por dónde va, pelotudo? Uy, 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 ¿qué pasa? En las zonas urbanas el peatón tiene prioridad sobre los vehículos para atravesar la calzada por la senda peatonal. Además, es obligatorio poner el guiño con anticipación. ¿Qué? Estás manejando una máquina inflamable de una tonelada de manera imprudente. Tu falta de respeto a las leyes de tránsito como no poner el guiño al doblar y no respetar la senda peatonal podrían dañar gravemente a otro individuo de manera irreversible. Vos como mucho te comerías unos años preso, pero la libertad se recupera, en cambio de la muerte no vuelve nadie. Por eso, la prioridad al cruzar la tiene el peatón. Porque su vida está en tus manos. Sí, sí, tenés razón, es verdad. Disculpame. Te lo pido, por favor, bajame de acá. Mi lector de gestos me dice que tenés miedo, pero que no recapacitaste sobre mis palabras. Sí, tus palabras me tocaron el alma. Bájame de acá. Claro que te voy a bajar de acá, pero en el lugar correcto. ¿Me querés explicar qué significa esto? Me dijiste que combate al crimen. Me pareció una excelente idea darle una lección a los conductores. Vicente, ¿sabés lo que me sale a mí mantener este laboratorio clandestino? A veces para generar dinero tengo que hacer cosas, cosas que me impiden dormir por las noches. No digo que el conductor no se lo mereciera, pero no era necesario ser tan intolerante. Te creé con el propósito de defender la ciudad, no con la de lastimar a los ciudadanos. La ley es la ley. ¿De qué estás hablando, marmota? Sos un justiciero enmascarado que sale a la noche a combatir el crimen por mano propia. ¿Te pensás que eso es legal? Y bueno, pero al menos así le hago el bien a muchas personas. Muchas personas, ¿eh? ¿Atacaste a alguien más ayer? Aparte del estúpido al volante. Eh, no, me parece que no. Bueno, sí, una vieja, una vieja que sacó a pasear al perro y no juntó sus desechos. Ah, y también un chico que estaba poniendo música en el celular en un colectivo. No, no estás loco, pero completamente fuera de control. La idea es parar la ola de delincuencia que hay en la ciudad. No invertí todo este esfuerzo para que lo gastes en viejas, pibes y conductores forros. Perdona, estoy muy confundido en este momento. Programaste tantas cosas en mi cabeza que apenas puedo ordenar mi mente. No sé qué derechos debo hacer respetar primero y me cuesta medir la severidad del castigo que debo aplicar a la hora de hacer respetar la ley. No me imaginé que algo así te podía pasar. ¿Qué quiere decir eso? Meditación, Vicente. No podés ser un guerrero sin antes poner cada idea en su lugar. Tenés que entender que la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno mediante la más profunda meditación y conciencia. Para llegar a ella tenés que estudiar cómo morir, y no cómo vivir. La mente que es no mente, es meditación. No podés ser un guerrero sin antes. Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo está tu vida? Me dijeron que no sos el mismo desde el incidente. No quiero ser grosero, comisario, pero agradecería que se meta en sus propios asuntos. Mejor hablemos de lo que nos compete a los dos. ¿Para qué me trajo? Siempre que me llaman a la ciudad suele ser para escoltar a alguien poderoso, pero me dijeron que esta vez no es así. ¿Me equivoco? A esta rata se la vio saltando por los balcones de calle Maepui y en otros barrios aseguran haberlo escuchado en las terrazas. Puede volar por un breve periodo de tiempo. Aparentemente tiene un sistema fuerte pero limitado de propulsión. Por lo que sabemos, se volvió loco cuando vio a un estúpido doblando sin poner guiño ni respetar la prioridad del peatón. Lo castigó destrozándole el auto y la cara. Después amarró al sujeto una columna de la comisaría. Parece un tipo interesante. Estoy ofreciendo 15.000 pesos por su cabeza. 20.000 pesos y dos entradas al parque de la costa al que me lo traiga en una taula. ¡Uy Dios mío! Atendé ese teléfono. Tu número fue seleccionado para ganar un cero kilómetro. Me tienen podrido, boludo. ¿Quién será el hombre detrás de la sombra? ¿Acaso representa algún peligro para nuestro héroe? Averíguenlo en el siguiente número de... Exterminate all babies. No, gracias. No, no quiero, boludo. El único motivo por el que me estás pasando el faso es porque no sabes dónde ponerlo, no porque querés que fume. No, sos un hijo de puta. Era el último que me quedaba. Te estoy haciendo un favor. Hace una semana que amenazás con dejar el porro. Sí, yo lo iba a dejar, pero la otra vez vino el aceitu y tenía una piedra así. Me di un pedacito. ¿Qué le voy a decir que no? Y sí, esa es justamente la idea de dejar. Bueno, no. Yo cuando digo que voy a dejar me refiero a que voy a dejar de comprar. Si me invitan es otra historia. Bueno, lo vas a tener que dejar. Primero porque estás hecho un pelotudo que se olvida de todo. Mirá, la otra vez dijiste lo mismo y te demostré perfectamente que... ¿Y segundo? Shh, pará que te estoy hablando. ¿Y segundo? Eh, no, vos dijiste y segundo. Yo... Ay, ¿qué era lo que te iba a contar? Y segundo que hay una sequía terrible. Estuve averiguando y no tiene nadie. ¿Vos me querés decir que yo tenía el último paso de la ciudad en la mano? Y no solo no me lo dijiste, sino que encima me lo tiraste. O el último de la ciudad. Yo no te digo que no tiene nadie en todos los años. No, te tengo que matar, boludo. Ahí sequía, nada más. Ay, no, no aguanto más. Necesito fumar. No hace ni media hora que te tiré el porro. No pensé que eras tan adicto. A lo mejor tenés una tupita tirada en algún cajón. No, pero con una tupita no hago nada. Ah, no, ya sé. A lo mejor tengo varias tupitas distribuidas por toda la casa. Hola, reputísima madre. No me lleno ni un bronquio con esto. Si no aguanto mucho, me pega más. Ja, que es evidente que tenés un problema. No, boludo, nada que ver. No tengo ningún problema. Me gusta fumar, no más. Sí, a todos les gusta. Pero últimamente no te rescatás ni para ir a trabajar, boludo. Estás todo el día fumado. Mirá, tengo un amigo. A mí me ayudó hace unos años atrás cuando tenía problemas con el alcohol. Ahora puso una clínica de rehabilitación. Me estás mandando a una granjita donde tienen esos pasos de no violencia y no sexo. Y esas pavadas que no ayudan a casi nadie. No, te estoy mandando a un profesional que te puede guiar un poco. ¿No me vas a reconocer que en los últimos años estás fumando mucho más que antes? Antes al menos no fumabas a la mañana. Encima te agarran etapas de fobia social. Ya no sos el que eras. Dale. Andá a la clínica. Una sola vez al menos. Como amigo te lo pido. Muchas veces las adicciones surgen por problemas familiares, al sentir que no somos queridos o tomados en cuenta. Caemos en el error de tratar de solucionar los problemas mediante las drogas. Pero en realidad, esto genera la costumbre o adicción. Muchas de las veces vemos que nuestros amigos consumen algún tipo de estupefaciente y nos da la curiosidad de experimentar, ¿no es cierto? Bueno, sepan esto, chicos. Muchas veces puede ser solo un camino de ida. Hoy, tenemos un miembro nuevo entre nosotros. ¿Por qué no nos contás un poco quién sos y cuál es tu problema, pibe? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaike. Y vengo acá porque tengo serios problemas con la marihuana. Últimamente se me dio por fumar a la mañana y ya cuando es así fumo todo el día. Y bueno, cuando entro en ese mambo me doy cuenta que mi cabeza no es lo que era. Me cuesta memorizar cosas, relacionarme con el exterior. A veces la paso bien fumando, pero últimamente siento que el porro me oscurece. Y bueno, muchas veces tenemos que darnos cuenta que... Uh, cuidado, el pibe se fuma un porrito a la mañana y no funciona bien el resto del día. La verdad que tiene unos problemas bárbaros, ¿eh? Ay, bueno, ¿y ustedes qué tienen de loco? Yo gracias a la cocaína me hice este tatuaje de Jesucristo. Yo en una época consumía el SD y coco varias veces a la semana y me incliné por el respiracionismo. Estuve 14 días sin comer agua y meditación nomás. Casi me muero. Yo me inyectaba vino patero y salía a dar vueltas en colectivo. Sí, en definitiva sos una quinceañera. Ajá. Así que nada, en definitiva fui a la clínica, que se me caguen de la risa. Bueno, pero al menos lo intentaste. Aparte de reconocer que estabas fumando de más, ¿te sirvió para limpiar tu poco o no? Sí, qué sé yo, supongo que sí. Bueno, como lo intentaste te tengo un regalo. Me lo voy a guardar para mañana a la mañana, que tengo un día agitado. Me levanto, le doy un par de secas, desayuno bien, me tomo el bondi, curso unas horas en la facu, de ahí al laburo, llego a casa, me fumo la otra mitad y ya es viernes, estoy listo para salir. ¿Y las voces las haces todas vos? Sí, sí, todo yo hago. Sí, se nota, son todas más o menos parecidas. Bueno, pero si el canal quiere puede usar actores o no. ¿Cómo se llamaría el programa? No sé, eso lo dejaría al criterio de ustedes. El que crean adecuado el canal me va bien. Sí, no sé, los personajes tienen poca movilidad, muy estática tu forma de animar. Además no me cierra mucho tu estilo, ¿qué se supone que es gracioso acá? No sé si es gracioso, pero creo que más de uno se puede identificar con esa relación que muchos tenemos por ahí con... El problema con los dibujitos es que son para chicos. No, bueno, la gente de mi generación que de chicos soñaba con juguetes de cartán, es imposible que hoy no mire ni un solo dibujo. ¿Qué sé yo? Gente más grande, más chica también. Mirá a los Simpsons. Bueno, pero no vas a comprar a los Simpsons con esta pelotudez. ¿Cuántos años tenés, Boris? Y en unos meses cumplo 27. Sí, ya está grande para dibujitos. Lo siento, pero no estamos interesados. Bueno, gracias igual por la oportunidad. La recalcada concha de tu madre. A pesar de mi fracaso, me daba alegría saber que no volvería a intentar. La gente siempre me preguntaba lo mismo. ¿Por qué no estudias algo? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Y si te conseguís un trabajo en serio? No saben lo alentador. No saben lo alentador que es saber con certeza que cuando uno tiene metas en la vida, tiene razones para existir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No saben lo alentador, no saben lo alentador, no saben lo alentador.